Muchas veces cuando estamos pensando en tener pareja y cuando estamos pensando en unirnos a otra persona, la inseguridad, los miedos, incluso los terrores se nos presentan en la vida. Es como que si de alguna forma enfrentarnos al amor es como enfrentarnos a un monstruo. Así que tenemos que hablar sobre la inseguridad en el amor, sobre la inseguridad en conseguir pareja. Hablemos de eso. ¿Cómo están? Les habla Alberto Barradas, arroba Psicodivir. Psicólogo clínico venezolano. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de sociabilidad. Y cuando hablamos de sociabilidad significa de interrelacionarse entre personas, estar todos juntos, conocernos, estar, convivir, relacionarnos en líneas generales. Y eso para muchas personas es profundamente fácil, pero para otros no, para otros es muy complicado. La timidez, el miedo, las ideas ligadas al rechazo están muy presentes en nuestra vida, sobre todo cuando tenemos problemas relacionados a esos aspectos. Entrar en una relación sentimental produce muchísimo miedo. ¿Y por qué produce miedo? Porque fundamentalmente le tememos al dolor, le tememos a la pérdida. Tememos que nos enamoramos, nos entregamos, nos comprometemos y de repente nos dejan. Y seguramente porque ya lo hemos vivido, seguramente porque ya de alguna forma hemos tenido ese tipo de relaciones que hacen que de alguna forma pues nos duela el amor. La verdad es que el amor no duele. Duele no tenerlo, duele cuando rompen con nosotros o cuando nosotros somos los que tenemos que romper la relación. Es allí verdaderamente la sensación de vacío, la sensación de negatividad, la melancolía, muchas veces la depresión. Que entonces justamente cuando vamos a enfrentarnos con otras relaciones, ah, no, nos da miedo. Y bueno, claro, lógico, no nos va a dar miedo. Si a mí me duele algo, pues sin duda alguna me va a dar miedo. Pero ahí entonces entra un proceso de razonamiento que quiero compartir contigo. Cada relación tiene su propia historia. Cada relación tiene su propia biografía. No todas las relaciones son iguales. El hecho de que te haya ido mal en alguna relación no significa que en otras te va a ir mal. Cuando entramos en un proceso de conocer a la otra persona, de enamorarnos de otra persona, es un mundo nuevo, es un universo nuevo. Es una situación que de alguna forma pues no sabemos cómo va a terminar porque en el amor no hay garantía. Entonces la seguridad, y déjame decirte lo mirándote a los ojos, la seguridad no es necesaria. Lo que es necesaria es confiar en el sentimiento, confiar en que de alguna manera entramos en relaciones con la esperanza de que las cosas vayan bien, con la esperanza de que de alguna forma la relación tenga un camino positivo. Pensar que las relaciones son para siempre, realmente lo que tenemos que pensar es que se construyen para siempre. Se van haciendo día a día, se van estableciendo en un proceso emocional que va regándose como una matica. Tú lo has escuchado porque eso muchas veces lo han dicho. Pero ese regar la matica lo que significa verdaderamente es un trabajo constante, permanente de relación, de confianza, de compromiso. Entonces yo necesito seguridad para entrar en una relación. Sí, pero tampoco es el ingrediente principal, porque el ingrediente principal tiene que ver con la autoestima. Y la autoestima está ligada al amor hacia ti mismo. La autoestima está ligada al concepto de vivir aquello que deseas vivir, pero que sea bueno para ti. Y entonces cuando entramos desde allí a una relación, siempre vamos a entrar con la esperanza de que la relación sea positiva, de que la relación sea maravillosa, de que las cosas funcionen. Y cuando entonces empieza el llanto más que la risa, el dolor más que el placer, la sensación de melancolía, desesperanza o depresión, más que la sensación de felicidad, plenitud y llenura, entonces ya sabemos que la relación tiene que terminar. Te das cuenta, no necesitas seguridad. Lo que necesitas es autoestima. Cuando hablamos de autoestima, hablamos de amor propio. Si te amas a ti mismo o a ti misma, pues evidentemente vas a poder saber lo que es bueno o no para ti. Cuando no sabemos lo que es bueno o no para nosotros, estamos hablando de una persona que tiene baja autoestima. ¿Por qué? Porque si tú no sabes lo que es bueno para ti, en consecuencia vas a entrar siempre en peligros. Y un peligro puede ser entrar en relaciones negativas, entrar en relaciones que de alguna forma no son positivas para ti. ¿Te das cuenta? Entonces no busquemos seguridad, busquemos autoestima, busquemos amor propio, busquemos establecer con nosotros mismos una relación tal, que no seamos capaces de soportar humillaciones, indignidades, cosas negativas, violencia. Busquemos siempre el amor ligado al placer, el amor ligado a la felicidad, el amor ligado a la nutrición emocional. Cuando lo hacemos desde allí, entonces sin duda alguna es cuando podemos entrar en una relación que va a ser positiva para nosotros. Ella va a ir dando seguridades, ella va a ir dando compromisos, ella va a ir dando estabilidades y estructuras en la medida en que vas estableciendo relaciones sentimentales. Así que sí, se necesita seguridad, pero más se necesita autoestima. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas junto con su equipo ha preparado para ti. Recuerda, www.psicovivirinternacional.com Gracias por ver el video.